Música Me dijeron, negro, negro, no, no, tú no te vas a morir y me ayudaron a levantar y yo me paré incluso con ellos y me ayudaron a subir hasta un carro y fue ahí donde yo perdí el conocimiento Música Música Lo que debemos hacer es seguir adelante mirar al frente, el pasado ya pasó ya no podemos voltear la página ya no podemos retroceder el tiempo hagamos de que eso ya fue y tenemos que mirar al frente y seguir adelante aplauso de bienvenida para otro campeón caray estamos con Jorge Arcella medalla de plata en tiro para Perú en juego para más americanos otra historia super inspiradora y hoy día la van a conocer bienvenido muchísimas gracias gracias por la invitación muy bien y agradecer al canal por abrirnos esta puerta, esa ventana ante el público y agradecerle al Perú entero por todo lo que hizo por lo que demostró en Lima 2019 no, gracias a ustedes porque realmente han sacado el pecho por todos los peruanos así que nosotros somos los que te lo agradecemos por supuesto antes de empezar veo que estás con algo colgado acá y claro yo despistadísima le digo que es eso pero bueno develalo por favor develalo la sagrada tengo que ponerla en caja fuerte y cuidarla porque esta es la adorada la apreciada eso que linda lo máximo ahora y el bonito detalle mira es que atrás tiene en braille para en braille es lo máximo si, si es un detalle muy bonito que hicieron y que de verdad agranda más el sentido de estos juegos para panamericanos sin duda la inclusión exactamente igualdad de todo igualdad de todo ahora pero ¿por qué lo guardas en esa bolsita? bueno esta maquita nos la dieron para guardar las medallas ay, ay, ay ya entonces siempre lo pongo para que se mantenga caliente ok, ok la resguarda por el infierno si, si bueno ahorita lo voy a dejar afuera si, déjalo ahí para y le pongo siempre un guairuro para que no le echen mal de ojo no te puedo creer en verdad que buena que buena está bien hay que saber todos los secretos acá de nuestros para atletas está bien muy bien vamos a empezar a hablar un poquito de de tu historia que es súper buena pero vamos a empezar desde el inicio de todo acá tenemos una foto señor productora usted dirá ¿cómo era de niña? de niño, perdón de niña bueno, de niño mira esto bueno, ese es en Ayacucho en el colegio saliciano de San Juan Bosco yo soy ayacuchano de nacimiento el primer de enero del primer de enero de 1988 nací ese día hubo un atentado en la sanidad de Ayacucho y por eso es que no pude mi mamá no pudo dar a luz en la sanidad del hospital de la policía ¿te hiciste hacer el patio? no, tuvieron que llevar con el patrullero los doctores y todos se fueron al hospital regional y ahí recién mi mamá pudo dar a luz y bueno nací, ¿no? nací yo desmaloré la fiesta año nuevo a todos escúchame pero además en difícil momento naciste es una situación bastante complicada en Ayacucho era la época fuerte donde el terrorismo prácticamente estaba acaparando o adueñándose de toda nuestra región prácticamente ¿no? ¿y tú te acuerdas un poco cómo fue tú cómo creciste en Ayacucho en esa época? claro que sí porque yo soy muy hincha de mi papá mi papá es un super policía para mí siempre ha sido mi héroe y mi mamá ser esposa de un policía ser valiente ser esposa de un policía de que sea mucho más valiente todavía porque saben a lo que se enfrentan a veces tú no sabes si va a regresar o no va a regresar entonces habían comisiones en las que mi papá iba y nos llevaba a mi hermano y a mí mi hermano mayor Miguel que me llevaba por un año o sea nos llevaba siempre andábamos juntos y él decía si es que algo pasa como ustedes estando juntos mientras a uno le va golpeando uno va a pedir ayuda esa era la estrategia o si no se defienden entre los dos pero siempre van los dos juntos todos para cuidarse porque había problemas o había secuestros de niños o los llevaban para las filas para atacar filas los cortaban desde chiquitos exacto entonces siempre mi papá nos mantenía juntos y nos enseñaba cosas para poder defendernos y protegernos pero gracias a Dios y por la protección de mi padre y las enseñanzas llevamos una buena educación siempre apegado a la institución policial siempre iba a las ceremonias hacían pues fiestas tanto del día de la madre del padre navidad y por eso decidiste hacerte policía la verdad que me llamó la atención desde muy chiquito yo me paraba en la plaza todos los domingos en la plaza de Arma de Ayacucho el izamiento del padellón el canto del himno y el canto del himno de Huamanga también y bueno pues yo estaba bien plantado ahí mando al pecho y cantando mi himno nacional de dos o tres años entonces ¿cuántos años tenías cuando entraste a la policía? bueno para empezar terminar el colegio yo hice mi servicio militar voluntario en la fuerza del Perú le dije a mi papá me voy a hacer mi servicio y mi papá feliz la que estaba preocupada era mi mamá otro más otro más ¿tu hermano también? no, no mis hermanos no somos cuatro hermanos y el único que decidió tomar la carrera policial militar y policial fui yo entonces pasado mi servicio militar mi periodo de dos años de servicio me licencié y postulé en la policía nacional del Perú en la escuela técnica de Puente Piedra promoción espartano donde tuve el honor de conocer grandes amigos somos mil en mi promoción somos mil y bueno pues de ahí ingresé en una institución a una unidad élite de la policía que es la INOES como puede ver ahí está camuflado la dirección nacional de operaciones especiales unidad donde me enseñaron muchas cosas y en especial el uso de todo tipo de armamentos eras bien estudioso aplicado 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 bueno es que para llegar acá después de porque en el colegio era más apegado al deporte a otras actividades que los estudios el que era chancón súper chancón era mi hermano primer puesto en primaria primeros puestos en secundaria y yo primeros puestos en recreo y en salida salía primero pero y aquí cambiaste aquí cambié totalmente porque valoré el sentido de la vida valoré el esfuerzo que uno tiene que hacer y reconocí el esfuerzo que mi padre tenía que hacer para poder educarnos el suelo de un policía no siempre es el adecuado y no se supó que hacer peor y mantener cuatro hijos mucho peor o sea de verdad yo valoro mucho lo que hizo mi padre el esfuerzo que hizo por nosotros y mi madre que definitivamente la administradora de todo que hacía todo lo posible para que alcanzara todo entonces de ese modo supe valorar y reconocí y dije no yo tengo que hacer un cambio de 360 grados girar y ayudarnos muy bien a ellos ahora hasta ese entonces ¿cuántos años ya tenías? cuando ingresé a la policía ingresé a la policía a los 20 años 20 chico todavía ¿cuándo es que entras ya digamos a esta sección de inteligencia y empiezas a trabajar un poco más en el tema porque estábamos en una época complicada bueno siempre estamos en una época complicada en nuestro país hay épocas entonces comienza esa estrategia por buscar Artemio ¿no es cierto? y formas parte de esa estrategia de inteligencia ¿en qué momento entras? bueno la dirección general de inteligencia del ministerio interior de la mano con otras unidades de inteligencia se unieron para poder lograr la búsqueda y captura del camarader Artemio y otros otras cabezas terroristas ¿no? yo ingresé a inteligencia en octubre de 2011 ¿no? que veníamos haciendo lo que pasa que en la INOES veníamos haciendo un trabajo ya de inteligencia con un grupo especial en búsqueda del mayor basán ¿no? por el tema del baguazo entonces por ende es que nos llaman a nosotros a trabajar a esta unidad de élite y fuimos a la IGIMIN y la IGIMIN observaron que tenía dotes o tenía habilidades y me mandaron al Guayaga entonces en el Guayaga a partir de diciembre de 2011 en el Guayaga comenzamos a hacer los trabajos en febrero ya insertado totalmente con los amigos y con los compañeros de trabajo hay cositas que a veces no se puede contar pero para que la gente lo entienda se inserta como agente encubierto si normalmente los trabajos son encubiertos y captados con personas colaboradores y otras personas que ayudan bastante en esto y definitivamente todas las unidades han colaborado para que este trabajo sea exitoso cada uno de personal de cada unidad que trabajaba en el Frente Policial Guayaga en las unidades de inteligencia hicieron todo lo posible para unir fuerzas y lograr un solo objetivo que esa era la meta capturar al Camarón Artemio lo cual se logró lo cual se logró posteriormente bueno vinieron ya otras capturas y ya comenzamos con esa experiencia a tener más logros cada día y bueno a mi me fue gustando cada día más lo que hacía y te encantó el hecho de estar es emocionante ¿no es cierto? de estar encubierto es emocionante sí, es emocionante porque vives una experiencia como de película estás ahí metido cualquier cosa sabes que existen muchos riesgos uno tiene que saber que existen muchos riesgos y a veces no es bueno contárselo a la familia lo que estás haciendo pero bueno cuando uno adora su trabajo hace todo lo posible ¿pero cómo haces para no contarle a tu familia? es como una doble vida en el sentido complicado lo que pasa es que a veces dicen o sea cuando nos pasan poligrafía por ejemplo a los agentes de inteligencia supuestamente no tienes que mentir pero en realidad tienes que ser un buen mentiroso la idea del policía de buen agente es ser buen mentiroso de buen agente tienes que crear historias ficticias tienes que crearte una historia para que te lo creas claro para que te lo creas y si no sabes crear eso pues es obvio que vas a salir delatado inmediatamente y cualquiera va a saber que eres un policía claro ¿y qué pasó? bueno después de trabajar en lo que es terrorismo y otras actividades delictivas en lo que es zona de emergencia Guayaba y Brae ya venía trabajando un grupo en lo que es criminalidad organizada en el sector norte y me mandaron a mí a trabajar como apoyo también al norte y como siempre a mí me gusta meterme así es que me metí lleno en esto y lamentablemente un trabajo que veníamos realizando ya bastante seguimiento después de haber desarticulado varias organizaciones lamentablemente uno de estos trabajos fui fui delatado un sicario miembro de esta organización nos nos encapsuló nos hizo la camita nos emboscó exactamente entonces el informante el colaborador que era mi colaborador un colega y yo que descubrimos esa reunión esperábamos que traiga las imágenes y las pruebas que nos iba a dar y en vez de tres pruebas al rato llegó pero llegaron dos carros y comenzó la masacre o sea de frente a dispararnos y esa gente no perdona porque había personas civiles que estaban en ese momento era una reunión era una fiesta de palos y lulo llamado más conocido como yunza entonces pero es un sector de la esperanza donde solamente van gente de ese mundo que se conocen no van así nomás cualquiera entonces yo acudí pero por invitación de mi colaborador de mi informante cuando estuvimos ahí esperando las pruebas pues llegó llegaron estos sujetos de frente a dispararnos y yo lo único que hice fue tirarme al piso responder como podía llegué a disparar en varias ocasiones pero principalmente tratando de que la gente se expanda o sea salga porque la verdad existe el riesgo de que le pueda caer un tiro a una persona inocente lamentablemente mis compañeros murieron en el acto y y a mi vino y vino uno de ellos el sicario el ston el que nos sembró y me dio un tiro de gracia en la nuca me remató yo cuando yo yo vi que ya había pasado todo vinieron unos sujetos a ayudarme y ahí es donde yo perdo el conocimiento pero yo estaba consciente en todo momento hasta el último nueve balazos en el cuerpo nueve tiros en el cuerpo nueve y sobreviviste y aquí estamos y aquí estamos para contarlo para disfrutar y seguir diciendo que la vida tiene muchas cosas todavía tenemos muchas cosas para hacer mientras haya vida vamos al corte y luego al regresar seguimos hablando porque hay que celebrar mucho la vida volvemos volvemos y aquí estamos y aquí estamos y aquí estamos Bueno, acá estamos viendo las imágenes de por qué este señor está, pero vivítico, ¿no es cierto? Todavía. Todavía, todavía, todavía. Todavía, y hay para mucho todavía. ¿Tenías 25 años cuando pasó todo esto? 26. 26. 26 años cuando me pasó esto. Sí, la vida como que cambió a un grado de 360 nuevamente, pero ya no era por mí, sino por un hecho que nadie lo buscó. Nadie está libre, en realidad hay muchas cosas que pueden pasar. Hay muchos que optan por accidente y todas estas cosas, ¿no? Pero me tocó a mí, y ahora, ¿qué hacer, no? Entonces yo decía, ¿qué hago? Estando así no puedo mover las piernas, o sea, no puedo hacer nada. Pero gracias a Dios estaba mi familia, estaba mi novia, Guadalupe. Está acá, lo ha venido acá, acá lo tiene. Siempre estuvo conmigo su familia, la gente en Tingo María, su familia de ella. Tingo María. Yo la conocía allá, trabajando en Guayá. Ajá. Sí, yo comía en su restaurante. Cocina rico, entonces. Sí, bueno, pues al hombre siempre tienes que agarrarlo por el estómago, ¿no? No, entonces, con el apoyo de mi familia, de mi novia, su familia de mi novia, y mis amigos, tanto de Ayacucho, mis compañeros acá del colegio también de Beretaña, en promociones de la SAT, y en realidad todos, todos formaron parte de este equipo que me ayudó a salir adelante, a surgir en la vida. Y mis promociones de la policía, claro, nunca me dejaban, o sea, cuando ya pasó el tiempo de hospitalización, rehabilitación, igualito. Oye, negro, tenemos que seguir disparando. Entonces, me llevaban a los polígonos, seguíamos haciendo tiro táctico. Yo le digo, pero no puedo rampar, no muevo las piernas, ya, solo con tu brazo, me tiraban al piso, ya, sigue rampando. Yo rampaba solamente con mi brazo y seguía disparando, seguíamos entrenando, porque era algo que nos apasionaba, ¿no? Mis compañeros de los espartanos, mis promociones, con Colocho, Orriaga, esa gente, siempre nos hemos dedicado a esto. Ahí están. Sí, ahí estaba Colocho, Orriaga, Guardia, llevar a Leslie, ahí estábamos en la Giroes, hubo una competencia de tiro, ¿no? Es lo que hice. Y, bueno, igualito, siempre íbamos a entrenar, a practicar y hacíamos lo que podíamos. Qué importante es la amistad, ¿no? Exacto. ¿En qué momento es que decides ya competir? Por invitación también de un colega, y no, es Carlos Guamán, y de un amiguito también del lesionado modular, Herbert, que es un colega también, policía, que me dicen, oye, hay tiro para nosotros, para personas con discapacidad. Y yo le digo, ¿dónde? ¿Hace tiempo estoy buscando? Bueno, no, sí, ya recién han hecho la convocación, porque el tiro es nuevo para el Perú. El tiro para las personas con discapacidad es nuevo en el Perú, pero tiene apenas dos años y medio. Y entonces dije, ya, vamos, pues, o sea, esto es lo mío, dime, me gusta, vamos. Fui, comencé a entrenar, y conocí al profesor Rodrigo Arangüena, conocí a Steve Medina, también del equipo, ex Dinoes también, conocí a Milaros, a Jesús Ríos, y conocí al equipo de la Dirección Nacional Peroolímpica, que nos abrió las puertas y nos dijo, bien, muchachos, ¿quieren esto? ¿les gusta esto? Aquí tienen las armas y todo depende de ustedes. Entonces, no es solamente venir acá a entrenar, porque sabemos bien de que el deporte para personas con discapacidad comenzó como un deporte de recreación. Pero esto es más que un deporte de recreación, este es un deporte de alto rendimiento. Y todo depende del compromiso que tengan ustedes con esto. Si lo quieren, bien, si no, déjenlo y denle la oportunidad a otro que venga y lo tomen. Ahí está justamente el entrenamiento. Ahora, esto, sé que tú utilizas una cosa especial para poder coger el rifle, porque es, ahí como lo vemos, es súper grande, ¿no? Claro, existen varias modalidades, ¿no? Una es R1, 10 metros, rifle de aire, que no usa ningún tipo de apoyo. O sea, solamente yo sostengo el arma, es como la modalidad de tirador de pie o parado, ¿no? En los convencionales. Y las otras dos modalidades es con una mesa de apoyo. Ya. Ya que es R3, rifle de tendido 10 metros, que por eso uso esa mesa y una correa, ¿no? Para sostener el arma. Y en R6, que es a 50 metros, calibre 22, también tendido, ¿no? Que es la modalidad de tirador tendido en el tema convencional. Ok, pero es difícil, ¿pesa? Uf, pesa bastante. Pesa, claro, pesa un montón, ¿no? Pesa bastante. Así es. Mira esa foto, ay, eso es enorme, la rifle. ¿Qué material es? Es aluminio, baquelita y, bueno, pues, fibra, ferro de carbono. Siempre se trata de tener lo más ligero posible, ¿no? Hay algunos que son solamente de madera, únicamente de madera. Pero sí, o sea... ¿Cómo vamos en el apoyo, ah? Con el apoyo competitivo. Porque, claro, en este caso... Si te refieres al apoyo de las instituciones, empresas... Oficiadores. No tenemos ahorita oficiadores, ningún tipo de apoyo. Lo único que tenemos es el apoyo de la Dirección Nacional Paralímpica. Pero hacemos la invitación a las empresas que se sumen a esto, se sumen al apoyo. Porque la verdad, se requiere no solamente para esta generación, porque ahorita nosotros hemos logrado esto para el Perú. Claro. Pero... Y recién empiezan. Y es un antes y un después. O sea, a partir de ahora comienza el verdadero deporte peruano, ¿no? A nivel competitivo. Y con el apoyo de las empresas, yo sé que los futuros deportistas también van a tener la oportunidad de lograr esto. Nosotros vamos a seguir peleando y necesitamos el apoyo para llegar incluso a Tokio y seguir adelante con nuestras metas. Pero también tenemos que dejar un legado para aquellos que vienen. ¿Entran de frente a Tokio o también tienen que hacer un putaje especial? Eh... Lamentablemente en tiro tampoco ha habido clasificación directa para Tokio. Tenemos que buscarla en las Copas del Mundo. Hay un calendario de competencias internacionales donde dice cuáles son clasificatorias a Tokio. Y bueno, pues en su mayoría todas son en Europa, ¿no? ¿Y llegan? Y hemos ido a viajar a Croacia este año, a Francia el año pasado, donde obtuvimos bronce. Y pudo tener mi MQS para clasificar a Tokio. Pero ese puntaje tengo que repetirlo y mantenerlo. No, es como mantenerse dentro del ranking. Pero para eso necesito viajar a casi todas. ¿Qué significa esa condecoración, por ejemplo? Significa el esfuerzo no solo mío, sino de muchos. Significa... Significa que la vida de verdad tiene sentido. De verdad que la vida... Hay que seguir viviéndola, hay que seguir gozándola, hay que... Hay que tomarla y de verdad no voltear hacia atrás, simplemente continuar del frente y seguir adelante. Eso significa para mí, de verdad. Y me siento todavía muy emocionado por haber logrado esta gran medalla para el Perú. Y agradezco mucho, como lo digo nuevamente, a todas aquellas personas que nos han ayudado. Y hablando de, como dices, de auspiciadores y eso, ahora es que se están sumando como Chevrolet, que a pesar de poco se sumó. Y está haciendo un sorteo para los medallistas, que de verdad eso nos motiva a nosotros, ¿no? Va a ser un sorteo para los medallistas. Entran a la página de Chevrolet, www.chevrolet.com.pe y pueden votar por el que prefieran. O sea, no solamente por mí, pero claro, si pueden votar por mí, mejor. Porque ha sido el deportista, el atleta, para atleta del 2018, ¿no es cierto? Exactamente. Ah, ya, pues. Ahora, ¿les están cumpliendo con las promesas que les hicieron antes de...? O sea, tipo departamento para los que ganan medallas, esas cosas. Bueno, ese tema todavía no nos han comunicado, no nos han llamado a decir, no sabes qué, señor, firma acá, aquí está su... Esto es de usted y espere que le den la entrega. No, hasta el momento no. Porque le prometieron, ¿no es cierto? Claro, hubo una promesa de por medio. Se supone que hay un documento de por medio, una resolución donde dice eso. Pero mientras que no lo tengamos en la mano, no podemos decir o asegurarnos de que es nuestro. Además, creo yo de que el significado más grande fue darle la alegría al Perú, ¿no? Porque muchos de nosotros tratamos de concentrarnos no tanto en el hecho de lo que viene, el premio o esto, sino en nuestras metas, ¿no? Que es obtener nuestras marcas, lograr las medallas y eso. Pero si es beneficioso y si es motivador tener un premio, pues claro, ¿quién no lo quiere? El que menos busca eso, ¿no? Pero, como te digo, hasta el momento no nos han dicho, señor, esto es tuyo, te vamos a dar o firma acá. De repente va a llegar su momento, ¿quién sabe? No lo sabemos todavía. No, y porque si les prometen hay que cumplirlo. Exactamente. Mil gracias, Jorge, por haber estado acá. Mil gracias en nombre de todos nosotros por habernos dado este triunfo y esta alegría, por supuesto. Y de verdad, uno eres un mono, estar como un doblemente héroe, ¿eh? De verdad. Muchísimas gracias. De verdad, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes nuevamente y gracias Perú. Gracias por todo. De verdad. Lo máximo. Nos vamos. Ojalá que ustedes la hayan pasado bien y se hayan emocionado como nosotros, la verdad. Muchas gracias a nuestros atletas paralímpicos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.